Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Tina Tzigara. Una noche de agosto, en una Atenas casi desierta. Un joven de unos treinta y pocos años, Aralambidis, sin pasado ni futuro, espera a que algo suceda en el corazón de una gran ciudad y pasa el rato en una cafetería con sus amigos mientras comentan sus pensamientos, sus ensoñaciones y sus dilemas románticos. Una hermosa chica en una cabina telefónica tiene una terrible discusión con su novio por teléfono. Un viejo amigo, al borde de un colapso emocional, añora a su novia del instituto y grita su nombre desde su balcón. Dos solteros incorregibles de mediana edad preparan con maestría la trampa del siglo que finalmente les permitirá conseguir a su chica. El dueño de una cafetería recita poesía. La relación de una pareja de once años se ve ridículamente desafiada por la presencia de un culturista. Un estadounidense desafía a Mohamed Ali a un combate de boxeo, como homenaje al boxeador al que considera el mejor bailarín. Dos mafiosos entrenados en Tácticas de presión se anulan a través de la comedia de una derrota absurda. El actor Reno Saralambidis hace doble trabajo como director y protagonista en esta comedia desenfadada. Cuando espía a la bella mujer en la cabina telefónica, Ana María Papá Aralambuz, parece que está en camino de otro romance fracturado, ya que la sigue, tratando de llamar su atención durante el transcurso de la noche, mientras sus amigos continúan sin él. El reparto secundario de la historia, interpretado por Vtina Tsigara, incluye a Ana María Papá Aralambuz, Michalis y Atropoulos y Costas Tzaconas. Vtina Tsigara, también conocida como Chip Smogs, es una película griega dirigida por Reno Saralambidis, estrenada en 2000. Ambientada en una Atenas casi desierta durante una noche de agosto, la película se centra en un joven de unos 30 años, interpretado por el propio Aralambidis, que parece carecer de un pasado o futuro claros. Mientras pasa tiempo en una cafetería con sus amigos, participan en discusiones sobre sueños, dilemas románticos y sus vidas cotidianas. La trama entrelaza una serie de situaciones extravagantes y divertidas que involucran a varios personajes, como una mujer que discute con su novio en una cabina telefónica y un hombre que añora a su novia de la secundaria. La narrativa presenta una mezcla de romance, comedia y un toque de absurdo. La película captura la sensación de una ciudad en el limbo llena de gente común en busca de significado. También explora las relaciones, las oportunidades perdidas y las reflexiones existenciales en un tono lúdico pero introspectivo. Aquí tienes 10 curiosidades sobre Vtina Tsigara, 2000, dirigida por Renos Aralambidis. 1. Ópera prima de Renos Aralambidis Vtina Tsigara es la primera película como director de Renos Aralambidis, quien también interpreta al protagonista. Su enfoque de la película fue el de un retrato íntimo y realista de la vida urbana en Atenas. 2. Ambientación única La película está ambientada en una Atenas casi desierta durante la noche de agosto. Esta elección de la ubicación refleja el estado de ánimo de los personajes, perdidos, esperando algo que suceda sin un destino claro. 3. Estilo de narrativa La trama sigue a un grupo de jóvenes adultos que, mientras esperan que algo ocurra, exploran sus dilemas románticos y existenciales. El ritmo de la película es deliberadamente pausado, lo que subraya su enfoque en las conversaciones y los pensamientos de los personajes. 4. El tema de la desconexión El filme toca temas como la desconexión social y la alienación de los jóvenes en una ciudad moderna, y lo hace a través de diálogos sencillos pero profundos que reflejan las preocupaciones cotidianas sobre el amor y la vida. 5. Simbolismo del tabaco El título, Vtina Tsigara, traducido como Chipsmogs, se refiere al hábito de fumar y sirve como un símbolo de los personajes tratando de lidiar con su insatisfacción y sus frustraciones. Es una metáfora de las soluciones rápidas y temporales que buscan para sus problemas emocionales. 6. Interpretación profunda del protagonista Reno Saralambidis, además de ser el director, es también el actor principal. Su interpretación de un hombre sin pasado ni futuro refleja el vacío existencial que afecta a muchos jóvenes de la época. 7. Estilo de cine independiente griego La película pertenece a la ola de cine independiente griego de finales de los 90 y principios de los 2000. A menudo se le asocia con un enfoque más realista y menos comercial, con un fuerte énfasis en los personajes y sus relaciones en lugar de la acción. 8. Uso del espacio público La película utiliza las calles y espacios públicos de Atenas no solo como escenario, sino también como un personaje en sí mismo. La ciudad vacía se convierte en un reflejo de los sentimientos de soledad y desconexión de los protagonistas. 9. Sutil crítica social Aunque la película es principalmente una comedia romántica, también ofrece una sutil crítica sobre la vida urbana moderna, los problemas de comunicación y los dilemas existenciales que enfrentan los jóvenes en las grandes ciudades. 10. Musicalización atmosférica La música, compuesta por Panagiotis Calanxopoulos, juega un papel importante en la atmósfera de la película. Ayudando a reflejar la melancolía y la búsqueda de algo más en un mundo que parece estar en pausa. Estas curiosidades destacan los aspectos más profundos y representativos de esta película única dentro del cine griego contemporáneo. 10. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito Te Lo Cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!